El 2014 también fue un año de triunfos y reconocimientos para la única atleta élite de Colombia y corredora olímpica sevillana, quien fue elegida como la deportista del año en el Valle del Cauca por sus decenas de logros en más de 20 años de carrera. Uno con mucha tranquilidad, de cierto modo han pasado muchos años, toda mi vida siendo atleta y cuando hacen esos reconocimientos como que ya uno mira todo lo que uno ha hecho, lo que ha recorrido, porque a veces uno sigue la vida poco a poco hacia adelante y se va quedando como lo grande y lo bonito que uno hizo atrás. La liga hizo el homenaje en la ciudad de Cali frente a decenas de medios de comunicación para exaltar el trabajo de esta corredora, que empezó desde los 9 años de la mano del fallecido profesor Julio César Abadía. Soy la única atleta que empezó a los 9 años, siendo campeona en las categorías infantil, menores, juveniles, élite, sosteniéndome 25 años como la mejor fondista a nivel nacional y pues una de esas es la carrera de Río Cali, que la gané 18 veces cada año que hacía en la carrera y pues que ahora han salido otras atletas, han salido otras deportistas que ganan la carrera en los diferentes años, pero que ninguna pues ha hecho el recorrido que hice yo. Berta Oliva ha alcanzado todas las participaciones posibles en su carrera como atleta y ha sido una de las pocas deportistas vallecaucanas en ser convocadas a las competencias deportivas más importantes del mundo, los Juegos Olímpicos. Lo más grande fue haber estado en los Juegos Olímpicos, que era el gran sueño de mi entrenador y que pues gracias a Dios se dio y estuve con él. Y pues ahora es continuada, ahora ya entro como, estoy como en un par, mirando cómo hago, cómo sigo, porque pues todavía puedo correr, todavía puedo tener resultados como atleta, pero también tengo la responsabilidad de los muchachos donde hay talentos, donde el profe dejó unos niños con unas capacidades muy buenas y que pueden ir muy adelante. Tenemos ahora el próximo año Campeonato del Mundo, donde tenemos tres niños sevillanos que pueden ser selección, representar a nuestro país y que en estos momentos solo quedan siete atletas en el valle y de esos siete atletas preseleccionados tenemos tres sevillanos. El próximo año promete ser también un tiempo de triunfo para el atletismo sevillano, no solo por Berta Oliva, sino por sus alumnos, entre los cuales hay una corredora fichada para correr en los Olímpicos de Tokio 2020. ¡Gracias!